Recién llegada de la provincia de Jujuy, conversamos con Jenny Acevedo. Y llegamos de la ciudad de Jujuy, estuvimos en una jornada de capacitación intensiva en masajes, en técnicas de masajes y estética, estética facial y corporal. ¿Cómo surgió este viaje Jenny? Por la invitación de un director de la Asociación Argentina de Masajistas, Javier Pinto, nos convocó y allí estuvimos presentes realmente con mucha alegría. ¿Saldo que ha dejado el viaje? Espectacular, con mucha alegría, realmente vamos a volver en el mes de marzo, ya realmente es mucha la demanda que estamos teniendo allí y la gente necesita capacitarse, muchos profesionales del área con muchas ganas de seguir capacitándose, así que redoblaremos la apuesta y estaremos allí seguramente en el mes de marzo. Un año muy intenso en cuanto a capacitaciones. Sí, a capacitaciones en todo el país, estuvimos en la ciudad de Mendoza, estuvimos en una jornada de capacitación intensiva en el Hotel Howard Johnson en Formosa también, así que realmente seguimos con nuestro local propio en la ciudad de Bellavista, con filial también en la ciudad de Saespeña, en Goya, empezamos en Posadas, también estuvimos presentes en una jornada intensiva en el Hotel Julio César y también vamos a empezar a dictar las clases en la ciudad de San Ignacio, así que realmente muy, digamos, muy arduo este trabajo, pero muy contenta a la vez y con muchas ganas de seguir viajando con todos estos cursos. Jenny, felicitaciones por el trabajo y que tengas una feliz Navidad. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y muchísimas gracias a todos los televidentes y desde aquí le mando un mensaje de mucha paz, alegría, abundancia en los corazones, mucho amor y saludos para todos.